Hay complementos que no pasan de moda y nuestro bolso modelo D0481 es uno de ellos. Cuenta con una forma modo de saco con una sola asa para mayor comodidad y pequeños detalles que lo han convertido sin lugar a duda en uno de los bolsos más originales. Lo tenemos disponible en color negro, blanco, café, rosa y mostaza. Su diseño se mantiene rígido, conservando su forma en todo momento. Cuenta con medidas de 31 cm de alto, 32 cm de ancho y 20 cm de profundidad. Cuenta con una cinta en su parte frontal que le da la forma de saco. Además de la cinta, este bolso se encuentra protegido por un cierre de cremallera. Es bastante amplio para llevar todas sus pertenencias de tu día a día desde una tablet hasta tu maquillaje. Además, este modelo contiene un bolso de menor tamaño, el cual cuenta con medidas de 17.5 cm de alto, 30.5 cm de ancho y 10 cm de profundidad. Dentro de su parte frontal contiene dos bolsas para guardar objetos pequeños y en su parte trasera cuenta con una bolsa con cremallera para guardar objetos privados. En él puedes llevar tu celular, cartera y maquillaje, además de darte la posibilidad de llevarlo dentro del bolso grande o colocarle la correa extra y llevarlo en un día casual. Y eso no es todo. Además de este bolso extra, este modelo cuenta con un tercer complemento estilo Cosmetic Care. Cuenta con medidas de 13 cm de alto y 20.5 cm de ancho. En él puedes llevar dinero, llaves u objetos pequeños. Además, incluye una correa corta sujeta al bolso para llevarlo colgado afuera o dentro del bolso. Para acudir a una fiesta o a una boda, nuestro modelo YW-020 es el complemento ideal, ya que realmente luce elegante, sofisticado y llamativo al mismo tiempo. Cuenta con un arco de metal con cierre de beso en tono dorado y un pequeño detalle colgante en su lado derecho de forma de corazón. Contamos con seis colores distintos. Negro, azul, café, satinado, mostaza y vino. Es perfecto para acompañarte en esa ocasión especial donde tendrás que llevar solo lo necesario para hacerte lucir perfecto. Cuenta con medidas de 10 cm de alto y 19.5 cm de ancho. Dentro se encuentra dividido en dos secciones bastante amplias para guardar tu celular si este no es muy grande. Las siguientes dos secciones centrales son ideales para guardar billetes o tarjetas. En su parte trasera contiene una ranura escondida para guardar una identificación, además de contener un compartimento central con cremallera para guardar monedas. Este clutch es perfecto para adaptarse con cualquier outfit de fiesta con el color que más te agrade.